El negocio familiar, es decir, las empresas familiares son muy importantes para la economía de una ciudad. Así como hay países que han logrado sobrevivir a los embates de la globalización a partir de fortalecer a su micro, pequeña y mediana empresa, Aguascalientes tiene que seguir fortaleciendo este sector muy importante. Y además no olvidemos que Aguascalientes siempre ha sido un lugar de comercio y de servicios. De hecho, la tercera parte de la economía de Aguascalientes tiene que ver con la economía y con los servicios y el comercio. Por eso es muy importante apoyarnos. ¿Qué vamos a proponerles? Pues obviamente aprovechando el proyecto de Aguascalientes Válido, que no solamente es investigación y ciencia, también es tecnología, es que podamos subir a todo el comercio de Aguascalientes, por ejemplo a la industria textil, a todo lo que haya significado que nos da identidad, a una gran plataforma digital que nos permita ir poco a poco preparando a los comerciantes de Aguascalientes, a los conestradores de servicio, al comercio electrónico. Sin duda el comercio electrónico está en la huerta ya, faltan muy pocos años, probablemente un año o dos años estaremos todos ya atentos a hacer nuestras compras por internet. Y Aguascalientes se tiene que simplemente preparar para un escenario en donde podamos no solamente generar una plataforma de comercio local, sino una plataforma de comercio internacional. Hay más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que son un potencial para todos los industriales y para todos los comerciantes de Aguascalientes que pueden aprovechar todo lo que es el producto de ignorancia en Estados Unidos, nuestros deshilados, nuestras guayabas, nuestros vinos y todo lo que hoy producimos y poderlos también llevar a otra parte de la ciudad, a México y al mundo. Candidata, se ha hablado mucho del impuesto sobre nómina como un fondo importante para esto, pero no se ha dicho si se va a subir al 3% como está en muchos estados o cómo se va a hacer para sacar de ahí tantos... No, no se va a subir. El impuesto, en mi opinión, debe permanecer tal y como está. Lo que sí es importante destacar es una cosa. El impuesto sobre la nómina en sus primeros años solamente recaudaba 200 millones de pesos. Hoy, en este momento, a partir obviamente de la generación de empleos, de los más de 70 mil empleos que se han generado nuevos y por supuesto a la dinámica de crecimiento de la economía para los próximos años, nosotros tenemos un cálculo que en los siguientes dos años va a llegar a 900 millones de pesos. Así, más o menos es el ritmo de crecimiento que trae el fondo del impuesto sobre la nómina. Estamos hablando de que en seis años creció casi 500 millones de pesos. Por eso, hoy es posible que el fondo pueda ser utilizado para poder detonar muchos proyectos, para detonar el proyecto de innovación, ciencia y tecnología, aplicada fundamentalmente a poder apoyar a todos nuestros industriales en Aguascalientes. La innovación y la ciencia y la tecnología es para apoyar a todos los sectores. Vengo de una reunión con la Calaíbe, con la Cámara de la Industria Textil, y justo lo que acordamos ahí con ellos es cómo, a través de la innovación de la tecnología del diseño, podemos relanzar la industria del vestido y la industria textil. Necesitamos darle valor a lo que hacemos, necesitamos generar nuevos textiles, necesitamos generar nuevas telas que evidentemente nos pongan a la vanguardia a este sector tan importante. Vengo con ellos y hemos platicado, por ejemplo, cómo podemos darle diseño a lo que hacemos simplemente para que se venda. Si no nos modernizamos, si no estamos al gusto del consumidor, imposible que podamos simplemente levantar este sector. Ahí hay que meterle eso, y es tecnológico, es diseño, es innovación. Es decir, lo que yo propongo es transversal, apoya a todos los sectores industriales de Aguascalientes. Y estamos hablando de que es un fondo que va creciendo, que va aumentando al ritmo que crece la economía. ¿En este crecimiento se contempla alguna estrategia para formalizar a ese sector todavía bastante grande que está el informal? En la medida que avanzamos en la formalización de los negocios y del comercio, en esa medida crece la riqueza del Estado. Crece, por supuesto, su recaudación, crece la posibilidad de ampliar los recursos que llegan de la población. Pero muy importante, también crece el impuesto sobre la norma. Es decir, al final del día, el ser formales, todos y todo el mundo cumplir con nuestro compromiso de pagar impuestos, nos beneficia a todos porque se nos regresa en obra pública, se nos regresa en servicios, se nos regresa en mejores oportunidades para seguir detonando economía y generar empleos. ¿Y cómo se le va a hacer para incorporarlos? Pues se tiene que hacer de común acuerdo, tiene que hacer una labor de convencimiento y también de darles un incentivo, un beneficio por hacerlo. Para eso se han creado estos programas que van orientados a motivarlos cuando se formalizan la posibilidad de recibir una vivienda, la posibilidad de recibir un crédito, simple y sencillamente que sientan que es útil, muy útil, el ser un empresario o un comerciante formal. El tema del seguro social, por ejemplo, que es muy importante, la cobertura de salud. En fin, creo que hay muchos incentivos positivos, hasta la entrega, por ejemplo, de una beca. Tiene que ser algo que los motive y que les haga sentir que ser formales vale más por lo que recibes que les pagas. Candidata, recientemente Aguascalientes destacó entre las entidades que vivirán un proceso electoral en distintos indicadores. El gobierno de Lorena Martínez, ¿qué propone para mantener esos indicadores o incluso superarlos? Propongo precisamente los tres ejes de mi gobierno en la parte económica. El primero, muy importante, es seguir respaldando la industria hipocotriz, es decir, apoyar este clúster para que podamos seguir generando nuevos empleos a través de la proveeduría local. Estamos en una sinergia muy importante donde cada vez más somos empresarios locales los que están generando productos para la industria a nivel de proveeduría 1, 2 y 3. Me he estado reuniendo con estos clústeres de proveeduría y estoy verdaderamente sorprendida del gran potencial que hoy tenemos. Segundo, tenemos por supuesto la propuesta de la innovación de la ciencia y la tecnología que genera riqueza en el mundo y que Aguascalientes hoy está en el camino. Así como hablamos del clúster automotriz, hoy hay un clúster para la tecnología que está generando mucho conocimiento, muchas oportunidades de salarios bien pagados. El estudio que hemos hecho en este sector nos habla de que podemos empezar a denunar más o menos en un primer año casi 5.000 nuevos empleos dedicados a la industria de la tecnología y del conocimiento. Y además, por cierto, son salarios que pagan tres veces más los actuales. Y la otra parte que no puede dejarse de lado son los sectores tradicionales de la economía. La industria del vestido, la industria mueblera, la industria del campo, la agroindustria, el comercio, los servicios, la ganadería, que respaldados por la tecnología pueden generar mucha riqueza. Ejemplos prácticos. ¿Cómo transformamos la leche en un producto que tenga valor agrícola? ¿Cómo hacemos que el local, que hoy por hoy no tiene precio en México, pueda tener un precio como lo tiene en Japón cuando lo deshidratas y lo vuelves una píldora? En fin, hay muchas soluciones tecnológicas que van a ayudar a todos los sectores estratégicos. Y en la parte política, a 15 días de la elección, los independientes, tanto en la alcaldía como en la gubernatura, han despuntado. ¿Esto le puede afectar a los candidatos? La verdad no tengo ninguna sola encuesta que me indique eso. Ninguna. ¿No les van a afectar los independientes? No, yo creo que los independientes están cumpliendo una función específica de captar a quienes hoy por hoy creen en un nuevo proyecto que es el de ellos. Yo veo un Aguascalientes que se sigue debatiendo fundamentalmente entre dos opciones y finalmente ese electorado que representa todavía el 20%. Y si hoy han manifestado no estar decididos todavía por su voto, pues finalmente decidirán el resultado de la elección. Licenciada, ayer Mbama se pasa, dijo que ya la gente se diga más al candidato con el partido. Veamos su publicidad, ya no hay muchas figuras de los partidos políticos. Nada más preguntarle si respecto a alguna militancia del PRI que está medio enojada, ¿qué le ha dado el PRI? No, 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 es militancia enojada. La militancia del PRI está unida en un proyecto que es el proyecto de Lorena Martínez. Yo nunca he negado mi militancia, soy 100% purista y en todo caso lo que tengo es una coalición, una coalición de cuatro partidos que nos obliga necesariamente a ser incluyentes. Inclusiones eso, inclusiones a los partidos que hoy me acompañan. Pero no solamente eso, la campaña de Lorena Martínez y así lo dice que es una propuesta para todos los ciudadanos más allá de los partidos. Es que nos limitan en otros partidos políticos, pero me creen que Lorena Martínez puede significarle un proyecto viable para Aguascalientes y con futuro, Lorena Martínez está abierta para que se sumen a Aguascalientes. ¿Han causado mucha expectativa la propuesta que trae para los mayores de 40 años y afortunadamente positiva? ¿Va a ser posible? ¿Es viable? Absolutamente posible. Por algo nos estamos comprometiendo. Todas nuestras propuestas son viables, todas nuestras propuestas tienen unas sustentadas, no solamente en la parte presupuestal, sino en la parte técnica. Hablar de darle oportunidades a los hombres y a las mujeres mayores de 40 años es una realidad necesaria. Hoy por hoy quienes tenemos más de 40 años nos estamos enfrentando al reto de podernos insertar en el mundo laboral, que es un mundo distinto a congresivos. A nosotros no nos enseñaron computación, a nosotros no nos enseñaron programación. Si no aprendimos inglés en las universidades y hoy necesitamos capacidades y habilidades especiales. Es simplemente alinear la fuente de trabajo, es decir, lo que hoy las empresas están necesitando con la capacitación de quienes necesitan un empleo. Eso es exactamente lo que estamos buscando. ¿Cómo apuntalar eso? Pues a través del centro de capacitación y actualización para hombres y mujeres mayores de 40 años. ¿Qué garantías o qué posibilidades tenemos? Bueno, para eso está el seguro de desempleo de tres meses, para que cuando un hombre o una mujer mayor de 40 años pierde su trabajo, se le dé su seguro de desempleo, en tres meses se capacite o se recapacite para volverlo a encercar en el momento. Y que en esos tres meses tenga protección su familia. ¿Qué angustia al padre de familia? Pues angustia que en esos tres meses o saca a su niño de la escuela, o lo saca de la universidad, o deja pagar la colegia duro, deja pagar el agua o la luz y al final del día se endeudan con los agrotistas y se endeudan, termina perdiendo su patrimonio. Eso es lo que no queremos. ¿De cuántas exactamente? Eso es lo que no queremos. Es un seguro de desempleo que vale un salario mínimo. Que no es mucho. Y finalmente, que significa simplemente la oportunidad de que puedas durante tres meses dedicarte con más tranquilidad a capacitarme. Gracias.